hola hola bienvenidos de nuevo a mi canal mi nombre es marcel bueno muchachas en el vídeo de hoy estaré limpiando un poquito y también ya finalmente estaré decorando para otoño así es que voy a ir ahora a Walmart porque hace unos días estuve comprando unos cojines en amazon pero me llegó un color que no me gustó supuestamente tenía que ser como un color naranja y me llegó como un rojo entonces voy a ver qué puedo conseguir en Walmart que es la tienda que me queda un poquito más cerca y bueno a ver qué más consigo no quiero comprar muchas cosas voy a reutilizar las cosas que siempre pues tengo y bueno eso es lo que a mí me gusta hacer porque no me gusta más malgastar mucho el dinero así es que le doy la bienvenida a este vídeo de limpieza decoración de otoño y bueno a poner mi casita bonita para esta temporada que aunque todavía no ha empezado porque sigue el calor del verano voy a darle ese toquecito para compartirlo con ustedes ahora sí vámonos para Walmart a ver qué puedo conseguir bueno ya cuando llegue a la casa le enseño la cosa que estuve que comprando bueno pues en esta tienda solamente tenía un poquito de decoración y mayoría de toda era estilo farmhouse estilo así rústico y no tenía muchas opciones para elegir en los cojines así que estuve eligiendo unos color ladrillo aunque yo quería que fuera un poquito más oscuro pero bueno eso fue lo que conseguí así que dije esto me va a funcionar por el momento más adelante le quiero compartir otra decoración este aquí voy a limpiar toda la superficie para más adelante en el vídeo le estaré mostrando cómo le estaré dando dándole algunos toquecitos de decoración pues aquí estoy utilizando esta aspiradora que es de la marca tineco me encanta hace poco la empecé a utilizar y me gusta mucho como deja el piso limpio porque aspira y trapea a la misma vez me gusta para limpiar este piso de la entrada de la casa que es un poquito rústico y también me gusta para limpiar el piso de madera me lo deja muy bien ya más pues la noche anterior me puse a buscar decoraciones que tenía de otoño para ver lo que tenía porque no quería comprar muchas cosas así que aquí estaré recogiendo lo que no estaré utilizando lo voy a poner en esta caja porque quiero también decorar más adelante de la sala familiar así que voy a recoger todo aquí voy a limpiar la superficie la superficie para entonces empezar a decorar Ah y y Gracias por ver el video. 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 Este, miren, estos cojines de cuadro lo estuve comprando en Amazon ya hace mucho. Así que si encuentro el enlace se lo voy a dejar en la cajita de descripción. Y estos cojines lo estuve comprando en Walmart. Estuve comprando esto para poner, estuve comprando esto para ponerlo en la chimenea, se me hizo bien bonito. Y estas calabacitas ya la tenía, esta la estuve consiguiendo en Walmart también. Y estas hojitas también, esa base también la estuve comprando en Walmart, pero ya hace mucho tiempo. Y bueno, eso es todo lo que estaré colocando aquí en la sala. Estas espigas de trigo la estuve comprando en Walmart y esa base, no recuerdo, pero tengo varios años ya con ella. Sí, así es que no tengo muchas cosas para colocar, a lo mejor me faltan algunos elementos, pero bueno, le voy a compartir cómo va a quedar la sala con lo poquito que tengo. Y estuve comprando, este fue el primer cojín que estuve comprando, pero supuestamente era color naranja y para mí se ve rojo. Así es que decidí comprar esto que se ve más color ladrillo y este no sé, lo estaré utilizando en otra ocasión, se me hace un color demasiado incendido. Pues quería pintar esta banquetica color madera clara, pero no tenía tiempo para hacerlo y le quería traer este video. Y también decidí ponerle estas flores de girasol aquí, pero más adelante van a ver que se las voy a quitar. Preferí quitársela para que se vea un poquito más simple, pero déjame saber en los comentarios si te gustaría que dejara las flores o sin las flores está bien. No me gusta poner muchas flores plásticas en la casa, pero sí me gusta darle un toquecito así de vez en cuando. Aquí voy a hacer esta corona, siempre la estoy cambiando, siempre estoy creando. Y bueno, estas flores ya las tenía de años anteriores y me encanta crear para la casa, hacer manualidades. No es lo mismo que si la comprara hecha en la tienda, que yo misma la puedo hacer. A mí me encanta crear y hacer siempre cosita en casa. No es lo mismo que si la comprara hecha en la tienda, que yo misma la puedo hacer. Pues así estuvo quedando la entrada de la casa, una decoración sencilla con pocos elementos, pero a la misma vez le da ese toque de delicadeza y ese detallito bonito de decoración de otoño. A lo mejor más adelante le cambia algunas cosas, pero quise implementar las cosas que ya tenía y solamente darle un pequeño detallito. Aquí voy a pasar a decorar el área de la sala. Es poca cosa lo que voy a colocar, pero son cosas que van a realzar y le van a dar un poquito de vida a la sala, ya que el área se ve así, muy neutro y necesitaba un poquito de color. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así quedó decorada la chimenea. Algo simple. Más adelante van a ver que le hago un cambio a la mesa de la sala y también al área de la chimenea. Siento que algo como que no combinaba bien en la chimenea porque el espejo era negro y la base que puse al lado era así como de lata. Y bueno, quería hacer ese cambio, pero no tenía los elementos. Pero más adelante van a ver lo que me estuve pues inventando. Y aquí el día anterior yo estuve haciendo unas manualidades, así que tenía un desorden aquí en el comedor y también tenía alguna decoración. Así que voy a limpiar toda esta área, la voy a despejar para preparar todo esto para entonces ponerme a decorarla. ¡Gracias! 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 Luego de limpiar la mesa aquí voy a poner, voy a hacer pues el adorno para ponerlo en la mesa. Estaba jugando con las cosas que tenía. Esa tabla que puse aquí encima, pues debajo de los candelabros, la compré hace poco. Y bueno, tenía una idea diferente para hacer, pero dije tengo que jugar con las cosas que tengo. Así es que se me ocurrió poner estos candelabros de madera que ya tenía. Y voy a colocar aquí algunas calabazas. Estuve mezclando el color crema con el color ladrillo y un poquito de verde. ¡Gracias! Me encantó como quedó el centro de la mesa. Es un adorno sencillo y rápido para hacer. Aquí voy a pasar la aspiradora rápidamente. Esta área no estaba muy sucia, pero quería pasarle la aspiradora. Ya que había terminado de decorar, pensé que podía pintar todo lo que se miraba como de hoja lata en negro, que se miraría más bonito. Así es que yo regresé a Walmart y fui a comprar un spray para pintar todo eso que les voy a enseñar a continuación. Pues bueno, miren, le voy a dar un cambio a esta decoración que ya tengo y la voy a pintar negro. Y estuve comprando esta pintura en spray. Es negra y es mate. Así que vamos a ver cómo va a quedar ahora. Y aquí está mi esposo como siempre apoyándome en mis proyectos y en las cosas que yo me invento. Él siempre me dice que sí, que me quiere. Pues también me da idea de cómo hacer cosas. Y a mi esposo le encanta todo lo que era decoración, la organización y todo lo que tenga que ver con la cosa de la casa. Siempre estamos planeando proyectos y siempre nos la pasamos bien así, inventando cosas para el hogar. Y así estaba antes y le voy a enseñar el después. Así hace conjunto y se ve mucho mejor con el espejo negro. Pues ahora le voy a enseñar el antes y así quedó después. Déjame saber si te gustó el cambio. A mí me encantó. Se ve más bonito, se ve un poquito más moderno ya que es el estilo rústico moderno lo que yo estoy implementando aquí en casa. Y bueno muchachas, espero que se imaginen que en esos portarretratos tengo fotos. No he tenido tiempo de ir a buscarla. Así que yo quería publicarle este video. Así que en el próximo video probablemente la estaré compartiendo cuando le estaré poniendo las fotos. Quiero poner una foto a blanco y negro y miren el cambio que estuve haciendo aquí en la mesa. Le estuve pintando esta base también en negro. Se me hace más bonita. Pero me gustaría saber también tu opinión. Siento que me gustaría poner algo diferente en el centro de la mesa. Pero no tenía otra cosa que poner. Así es que quería utilizar lo que ya tenía en casa. Y así se ve toda esta área. Quedó sencillita la decoración. A mí me encantó. Y lo mejor de todo es que estuve reutilizando pues las cosas que ya tenía. Así que espero les haya gustado el video. Hayan cogido algunas ideas de cómo decorar pues su hogar en esta temporada de otoño. Así que no olviden de suscribirse, compartir este video. Y bueno, si les gustó el video regalarme un me gusta. Así es que nos vemos hasta el próximo video.